como te va hoy sumando otro vídeo al canal para que te llegue a verlo y bueno como verás acá está un dimmer daimer no sé bien cómo se pronuncia o un regulador de velocidad de un ventilador en este caso yo lo voy a usar para y conectar una lámpara ahí si te fijas ahí está el circuito vamos a que regule bien no más allá que dice que va línea va a un punto del otro punto sale neutro que va al ventilador en este caso a la lámpara y del otro punto de acá va también al ventilador o lámpara bien entonces vamos a proceder a conectarlo acá yo tengo una lámpara está incandescente pero te muestro cómo se hace también con la como se ve con la luz led vamos a conectar acá entonces ponemos en uno ponemos línea e indistinto e indistinto que lo ponga de un lado del otro vamos a abrir un poco ponemos línea ahí conectamos ahí ese punto apretamos ahí el otro punto con neutro yo voy a usar este cable este cable voy a usar neutro para acá y fase para la entrada acá entonces sacamos ahí para después enchufarlo entonces pongo conexión acá de neutro empalmo hago un empalme simple acá ahí le ponemos cinta cintiladora ponemos ahí esto se puede utilizar para variar la luz de una lámpara para regular la velocidad del ventilador de techo o un regulador común un ventilador común acá va el fase el que resta abrimos bien y también para algún artefacto eléctrico que necesite regular la velocidad hasta 300 watts apretamos este entonces y ahí estaría la conexión que es una conexión como si fuese de una llave un punto la misma conexión entonces vamos a probarlo ya directamente ya que está conectado vamos a enchufar enchufamos ahí a 220 y giramos la pedrilla ahí enciende ahí va a encender vamos variando y baja la intensidad baja 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 hasta el mínimo volvemos hasta que llegue al máximo y ahí apagamos aparte lo vamos a ir a poner al mínimo si quisiéramos regular un poco más el mínimo ahí acá atrás tiene un cosito que se ajuste viene con una plastiquito que encastra ahí y si regulamos más mínimo ve que se llega a apagar o menos menos mínimo o más mínimo ahí sube más se puede regular ahí bien te muestro ahora con el led la lámpara led vamos a apagar sacamos esta y ponemos la lámpara led para que veas también prendemos o encendemos y ahí vamos regulando hasta que se apague muy bien apagamos ahí la potencia de 300 watts como te dije sirve para lámparas incandescentes y de led también quiero aclarar algo que dije recién que el cable rojo y que la línea no perdón es retorno de la lámpara me equivoqué la línea sería este fase no me había dado cuenta y por último te quiero comentar que esto también va puesto en una un bastidor como una llave de un módulo como un módulo perdón iba colocado ahí con su respectiva tapa iba puesto en la pared donde sea bien eso lo que me faltaba acotar a todo esto ahí tenemos para hacer las conexiones bueno y espero pueda aplicarlo y si no te es útil seguramente para otros lo será por lo tanto no dejes de compartirlo y te llegarán muchos agradecimientos muy contento siempre de saber que estás presente en cada nuevo tutorial que armo exclusivamente para vos y sabes que te espero siempre